Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Martín Cárcamo expresa su felicidad tras ganar en los premios Martín Fierro Latino 2024, fue una instancia muy bonita. El animador también agradeció a Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez por la cobertura del evento. El equipo de, que dice Chile, ganó la categoría, entretenimiento, en los premios Martín Fierro Latino 2024. Martín Cárcamo viajó a Miami para recibir la estatuilla en nombre de todo el programa y Canal 13. Se emocionó y recordó a Felipe Camiroaga en su discurso de celebración. Días más tarde, específicamente este lunes 25 de noviembre, el animador llegó hasta el estudio de, hay que decirlo, para analizar cómo fue su participación en la ceremonia, a la cual casi no asiste debido a problemas con su pasaporte. Fue increíble lo que transmitieron ustedes en pantalla. Fue muy bonito ver el vídeo después. Fue una instancia muy bonita, de encontrarse con mucha gente, partió agradeciendo al equipo de entretención y farándula de las tardes. Luego, Cárcamo reveló que, llegué muy enfermo, a la ceremonia, andaba con las defensas muy bajas, Pamela. No tenía contemplado esto en la agenda, la única manera de viajar era hacerlo a las 2 de la mañana del mismo día. Hicimos escala en Panamá y llegamos a las 4 de la tarde y 30 del mismo día. Me puse mi chaquetita blanca, continuó Martín Cárcamo, confesando que es a la misma tenida que usó para su primera noche del Festival de Viña. El conductor de, que dice Chile, se encontró con rostros latinoamericanos de la talla de Marcelo Paulino, distinguido presentador argentino, y José Luis Rodríguez, conocido popularmente como el Puma Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!